O sea que, nada, bueno, yo como sabéis, siempre hago la presentación de cada uno de los seminarios, por si hay alguien nuevo, entonces pues nada, este creo que es ya el número 11 del ciclo de seminarios online para el sector turístico de la provincia de Valladolid. Hoy pues hoy vamos a hablar de la importancia de las TICs en el turismo y ya como otras veces está con nosotros pues Rosa Andrés, que es la persona que os va a dar esta pequeña charla. O sea que bueno, sabéis que duran aproximadamente una hora, luego tenemos un cartillo para preguntas, esperemos que sea, pues eso, que os genere inyectudes y que podáis preguntar, tenéis media horita para consultar después y nada, sabéis que esto queda grabado en la portación a la diputación por si alguien más adelante pues quiere consultar. Así que nada, yo os dejo ya con Rosa y que lo disfrutéis. Pues muchas gracias Alex por cederme la palabra y gracias a todos los que estéis a la pantalla o que vais a visualizar esta charla. En esta ocasión vamos a compartir un ratito para entender la importancia de las tecnologías, de la información y la comunicación en general, pero sobre todo en nuestro área, en nuestro sector. Estas tecnologías no son algo exclusivo del turismo, pero creo que sí que es importante poder utilizarlas, conocerlas y saber la repercusión que tienen y cómo obviarlo o quedarnos atrás puede suponer la desaparición de nuestras empresas, incluso de los servicios turísticos que estamos ofertando. Los que ya me conocéis sabéis que me gusta meternos en el tema con alguna frase, expresión o cita célebre y en este caso he elegido una frase de Arthur Kleyer, un gran experto de las nuevas tecnologías y en esta ocasión, aunque es muy conocida, la he querido utilizar y reza así, dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Me parece una frase muy significativa y como siempre lo vamos a adaptar a nuestro sector. Tenemos la suerte de trabajar en el sector turístico y me gusta decir que somos vendedores, extendedores de felicidad, de momentos y de experiencias que van acompañadas siempre de adjetivos positivos, gratos, inolvidables. Y esto va con la acción totalmente de esta frase. Utilizamos estas plataformas, estos portales digitales para seguir creando esa magia que nosotros directamente creamos y que utilizó Arthur Kleyer en esta frase. Una vez entendida la importancia de nuestro sector y lo que ofrecemos, porque entendemos que nuestros productos son intangibles, hay que podamos jugar con esta terminología. Esta frase nos ayuda a introducirnos en ese camino, que yo siempre digo que debería ser una máxima. No olvidar que jugamos con la ilusión de muchos clientes y turistas potenciales. Y esta máxima nos va a ayudar a entender en esta ocasión esa importancia que tienen todas estas tecnologías. Tecnologías que las estamos usando todos diariamente, que ya son una parte más de nosotros y que si queremos continuar en este sector siendo empresas destinos competitivos, pues no deberíamos olvidar la repercusión que ellas tienen. Y para ello comenzar quizá definiéndolas, ¿no? ¿Qué son las TIC? TIC no es nada sobrenatural ni nada extraño, pero quizá, aunque hagamos uso de ellas, no lo estamos identificando como tal. TIC no deja de ser las siglas de las tecnologías, de la información y la comunicación. Es decir, todas aquellas herramientas digitales de las que nos servimos para hacer una gestión interna de nuestras empresas, una promoción y un marketing. Eso es lo que engloba todas estas tecnologías. Yo siempre me gusta también adelantarme. Hay quien dirá, y el TIC es más de lo mismo. Lo único que hemos metido es la palabra nueva, esa tecnología, información y comunicación. ¿Por qué se habla de la CENTIC o la N? Pues porque estamos en la era digital, en la era tecnológica y los cambios suceden prácticamente de un día para otro. Esas mejoras, esas nuevas versiones y lo vamos a llevar a nuestro día a día. Cada poquito tiempo nuestros dispositivos móviles nos avisan, nos notifican que hay una nueva actualización. Y esas actualizaciones lo que hacen es mejorar estas tecnologías. Una vez que nosotros somos conscientes que las utilizamos en nuestro día a día, que son una parte más de nosotros, pues lo vamos a llevar a nuestro sector. ¿Para qué? Para llegar más fácilmente al cliente, a ese turista potencial. Podemos transmitir nuestras promociones, nuestros servicios y productos turísticos a cualquier lugar del mundo. Es lo bueno que tienen todas estas plataformas digitales, que es desde el sofá de sus casas, estos clientes potenciales pueden acceder a todos nuestros servicios. Es lo bueno de las TIC, esa inmediatez, esa conectividad y sobre todo que tenemos que empezar a reconocer y a valorar, es esa reciprocidad que nos ofrecen. Porque nosotros presentamos muchísima información, pero a través de estas plataformas también nos la están dando los propios usuarios de las mismas. Y es más, matizar, toda aquella empresa, independientemente ya del sector, que no quiere estar a la vanguardia o informado de estas tecnologías, lo estamos viendo, están desapareciendo, porque no está en ese escaparate digital, en ese mundo 2.0 que estamos utilizando en nuestro día a día. Con lo cual tenemos claro que estas plataformas digitales son importantes y que además nos está llevando a un cliente, a un turista digital que está totalmente empoderado porque tiene muchísima información y aquí es donde tenemos que entrar nosotros, en conocer estas plataformas para desmarcarnos de la competencia. La competencia viene entendida como esa otra empresa, otro destino, otro territorio, que ofrece servicios también muy atractivos. Esa es la competencia, tal y como la tenemos que entender, no como ese enemigo abatir, porque nosotros en el sector que estamos siempre tenemos que intentar buscar sinergias para cuando no somos capaces de llegar a ese usuario, a ese cliente, a ese turista, pues sí que tener esa facilidad de poder reconducirlo a empresas, instituciones que están en nuestra zona para crear zonas, valga la redundancia, o territorios. Por eso me gusta matizar, que sea siempre bien entendido. Para ello, yo creo que tenemos que conocer las tips más utilizadas y más importantes. Lo iremos adaptando a nuestro sector, pero yo digo que esto es uso generalizado. Y según un estudio de Google Travel, tenemos que entender que en torno al 75% de los clientes relacionados con nuestro sector se valen de estas tecnologías para conocer, y lo más importante, adquirir nuestros productos. De ahí que no debe caer en saco rótulo conocer todas estas plataformas. Las tips imprescindibles, las que tenemos que conocer, como he dicho, y que las queremos dominar. Para empezar, la tecnología móvil. ¿Cuántas veces no hemos regresado a nuestras viviendas a recoger el monedero, pero sí lo hemos hecho para recoger nuestro teléfono móvil si lo habíamos olvidado allí? ¿Por qué? Porque con él podemos hacer muchísimas operaciones y tenemos toda nuestra información. Pues ahí ya nos da esa pista de la importancia que tiene que estemos presentes en esas aplicaciones. Y tenemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, la importancia del acceso a Internet. Si no estamos presentes en ese escaparate, vamos a caer totalmente en el olvido, aunque nuestros productos y recursos sean buenísimos. Vamos a ir desenglosando dentro de esta tecnología móvil cuáles serían esos portales o plataformas más utilizadas para, si no estamos presentes, pues reconsiderar nuestra situación actual e intentar estarlo. Porque sí es cierto, y entiendo que no todos tenemos grandes recursos, que esto supone una inversión. Pero es una inversión que va a traer unas consecuencias y unos réditos muy positivos. La gran mayoría, la tendencia de nuestros clientes se sirven de estas tecnologías, con lo cual, esa inversión siempre va a merecer la pena. Pensé que había metido diapositiva, pues las voy citando. En primer lugar, dentro de esas plataformas, Google Maps, es evidente, muchos bien sabemos que tenemos que estar presentes en este tipo de buscador y en concreto en esta escisión. Lo habitual es que, o bien directamente nuestro usuario acceda a Google Maps, bien sea como un GPS, pero es que va más allá porque está dando información. Nosotros lo estamos visualizando en primera persona, como en este tipo de plataforma se muestran ya iconos que nos hablan de ciertos establecimientos. Pues, por nuestra parte, ser hábiles y ya sabiendo que es una de las plataformas más utilizadas, aparecer allí. Que pertenecemos a una oficina de turismo, pues que venga ahí reflejada. Y es más, que esté ya preparado ese enlace donde hable de nuestros horarios, hable de los servicios que desde allí se ofrece. Que es un hotel, lo mismo, que aparezca allí reflejado. Y además, en ese enlace que aparezca la facilidad, la oportunidad de poder hacer ya la reserva directa o de que tengan un contacto directo con nosotros. Que tenemos una agencia de viajes, más de lo mismo, todo lo que esté relacionado con nuestro hábito empresarial, en este caso, como digo, matizamos en el turismo, deberíamos ya estar presente en esta plataforma porque si no, la competencia va a tener esa ventaja por delante de nosotros. Otra de las plataformas utilizadas sería Triposo. Esto a lo mejor ya no lo conocemos todos. Es una aplicación que está trabajando aproximadamente con unos 25.000 destinos. Directamente, tenemos usuarios que acceden a esta plataforma y ellos lo que ofrecen en la misma es información de ese destino, con lo cual, nuestro potencial viajero ya va a tener información de antemano y con esa información va a jugar ¿para qué? Pues seguramente para elegir su próximo destino. Con lo cual, si podemos contactar con Triposo y ser uno de esos de los destinos que está gestionando sería maravilloso porque nos va a dar esa pequeñita ventaja. Además, nos va ofreciendo Triposo sugerencias personalizadas. ¿Por qué? Por lo que decía, porque el usuario también nos está dando muchísima información. Y van generándose esa tendencia de sus gustos. Si nosotros aquí en Triposo nos están facilitando que suelen buscar destinos de sol y playa es más fácil poderles ya hacer saltar alarmas de esos productos ligados a ese tipo de turismo. En turismo cultural lo mismo. Si estamos viendo que esa es la tendencia de ese usuario pues directamente Triposo lo que hace es saltar alarmas hablando de los productos y servicios relacionados con ese tipo de turismo. Más plataformas relacionadas con la tecnología móvil y que está ahí en ese top. El Exi Currency es una aplicación que nos está informando de dónde podemos efectuar el cambio de moneda. Esto es interesante no sólo cuando se viajan extranjeros sino cuando nosotros recibimos turistas de otros países. Porque además de avisar de estos puntos lo digo para aquellos destinos o lugares en los que reciban muchísimos turistas de otros países para que estén presentes y además Currency lo que hace es recomendar a qué punto ir de ellos porque en el cambio va a ser mejor la transacción va a tener mayores beneficios. Sí, al finalizar Pilar me lo voy a apuntar aquí escribo para que no se nos olvide el nombre de todas estas plataformas ningún problema. Más otra de estas plataformas utilizadas por nuestros viajeros es Splitwise y seguramente muchos los conocéis porque las habéis utilizado. ¿Qué es lo que hace Splitwise? Es dividir los gastos en partes iguales. Esto lo está demandando, lo está utilizando mejor dicho muchísimo aquellos usuarios que viajan en grupo. ¿Por qué? Porque la transacción que hacen la compra a través de sus dispositivos móviles lo hace una persona pues estamos viajando diez después entre ellos hacen ese reparto. Y por último quiero destacar otra plataforma denominada Wi-Fi Map que aquí es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Nos avisa de dónde podemos encontrar acceso a la red. Si nosotros vamos un paso por delante y vemos que esto puede ser un granito que haga que se declina la balanza hacia nuestras empresas hacia nuestros destinos pues contemos con ello porque vamos a figurar también en ese mapa. Y ya digo que estas son las plataformas aplicaciones más utilizadas por los usuarios. más que tendremos que tener en cuenta vamos allá la realidad aumentada vamos a ver por qué aquí cualquier tipo de plataforma aplicación relacionada con ese mayor realismo de nuestros servicios y productos ¿por qué? Estamos diciendo que en cuestión de segundos el usuario puede hacer una reserva puede adquirir nuestros servicios pues vamos a ponérselo un poquito más fácil y vamos a servirnos de estas nuevas tecnologías para transportar trasladar directamente al usuario hacia nuestros recursos es una de las que más peso tiene y que más efectividad está dando ¿por qué? porque el visitante ya tiene la sensación de estar recorriendo ahí es donde podemos llegar esto es como las fotografías no podemos elegir cualquiera que represente nuestro servicio nuestro destino vamos a elegir aquella que potencie todos esos valores también decir que la realidad aumentada la podemos utilizar en muchísimos recursos turísticos ligados al arte y al patrimonio ¿cómo? por ejemplo haciendo una reconstrucción de lo que era ese recurso patrimonial de hecho la diputación de Valladolid y seguro que muchas responsables de oficinas de turismo han trabajado con arte y patrimonio una de las cosas que ellos hacen estas recreaciones está bueno hay unos resultados aunque todavía siguen haciéndose estudios que nos dicen que esto es una de las alternativas que está calando en el usuario en ese potencial visitante turista ya que hace que vea y conozca nuestros recursos de otra manera por citar un ejemplo vamos a imaginar que en nuestro destino tenemos una catedral y bueno pues evidentemente ha habido muchas transformaciones todo el deterioro del paso de los siglos si nosotros somos capaces de incorporar esta tecnología para que el visitante pues vienes a través de unas gafas virtuales o cualquier tipo de herramienta porque hay muchos a través de un código QR con su teléfono móvil la que sea puede ir viendo cómo fueron esas fases de construcción las remodelaciones pues las policromías que tenían en su momento todo eso hace que estemos dando un producto de mayor calidad y que además como digo está en alza está en auge y que se está empezando a demandar el turista quiere algo más lo que digo es que es un turista digital empoderado y esto se está ofreciendo se está ofertando vamos a ser competitivos y vamos a intentar también si tenemos los recursos necesarios para implantarlo más la última que yo aquí he querido citar es la tecnología 5G y yo sé que esto la gran ventaja que nos ofrece es esa rapidez y mejora de acceder a internet que si no sería imposible poder hacer uso de estas plataformas y portales digitales y como siempre voy un pasito más allá yo entiendo que hay en zonas que se dan inconveniente de las tecnologías en las que no llega no tiene esa rapidez hay problemas con la conectividad pero bueno hay que reivindicar para que todos sobre todo a escala nacional todos los lugares todos los municipios tengan la misma facilidad para poder acceder a tecnología 5G que yo sé que en el otro lado puede haber personas que están trabajando en municipios del medio rural y a duras penas nos llega el 3G bueno pues entendemos que sin ello nos estaríamos perdiendo una posibilidad importante de atraer a usuarios a nuestros destinos con lo cual si no tenemos esta buena conectividad pues luchemos y reivindiquemos el poder acceder a ella porque tenemos el mismo derecho dicho esto que es a nivel genérico un poquito lo que debería funcionar pues vamos a ir centrándonos sobre todo a nuestro sector ¿cómo usamos todas estas tecnologías? ¿cómo podemos hacer un buen uso? ¿cómo podemos obtener un rédito? positivo a la hora de funcionar pues bueno vamos a entender en primer lugar las ventajas ¿qué sucede cuando nosotros hacemos uso de estas tecnologías? pues lo más importante que nos está ayudando a facilitar la distribución de la información que nosotros disponemos es decir nos está ayudando a hacer una buena promoción de nuestros servicios y recursos turísticos internet es clave para poder llegar a un gran potencial de turistas porque lo estamos haciendo a escala internacional además el uso de las tecnologías en nuestro sector nos ayuda a mejorar la comunicación no solo basada en esa promoción que acabo de citar pues también esa comercialización que es uno de los puntos importantes y sobre todo a la hora de que el usuario haga la contratación de nuestros servicios hay a veces que decimos bueno pero esa inversión es importante y no tengo los medios redes sociales es una herramienta más que estas tecnologías y no tiene ningún tipo de coste crearnos una página en Facebook un perfil en Instagram está al alcance de nuestra mano y sin ningún tipo de inversión más que la de nuestro tiempo la de generar contenidos pero no una inversión económica esto cuidado ya sabemos que todas las tecnologías es un arma de doble filo tiene su cara y su cruz en el momento en el que nosotros metemos en las nuevas tecnologías tenemos que tener un seguimiento prácticamente diario porque eso sí nos exige muchísima atención y no podemos descuidarlas y tener claro que estas tecnologías el usuario va cambiando no es el mismo he citado el ejemplo de Facebook e Instagram el perfil que utiliza Facebook hay que lo hace Instagram porque la edad para empezar va a ser diferente por lo cual los contenidos tenemos que tener claro independientemente de la plataforma que utilicemos que no pueden ser iguales esto que no lo olvidemos porque a veces caemos en este error lo bueno lo bueno que va a haber ese feedback esa retroalimentación por parte de ya el que ha sido usuario el que lo es el que lo va a ser y el que podría serlo porque los comentarios nos están dando un montón de promoción indirecta porque ya han conocido tienen un montón de conocer nuestros recursos y van a poder compartir su experiencia son nuestros primeros prescriptores y están utilizando todas estas tecnologías para hacerlo por eso es tan importante esa presencia para que nos puedan etiquetar para que puedan utilizar nuestros enlaces en nuestros foros que se están utilizando más pues nos están ayudando a tener ese escaparate para ofrecer directamente si alguien tiene el micro abierto si es tan amable vale con todas estas plataformas que tenemos palabras mágicas como ya hemos hablado en otras ocasiones la palabra descuento que es esa oferta personalizada y sobre todo todas estas tecnologías nos están permitiendo trabajar a escala internacional seamos ambiciosos podemos hacerlo podemos hacerlo no nos queremos solo a ese turismo de proximidad tenemos grandes servicios grandes recursos sirvamos nuestras tecnologías para que la proyección sea internacional para que una persona desde China pueda conocer nuestros servicios pueda conocer nuestro patrimonio en general es lo bueno que nos está dando todas estas tecnologías tenemos que entender que estamos como consecuencia de todo ello en una nueva era la era del ciberturismo y ahí es donde nosotros tenemos que ser consecuentes vamos a empezar a actualizar todas estas plataformas son claves en nuestro sector como digo en primer lugar porque sobre todo la rama de la hostelería y la restauración para la propia gestión hay un montón de plataformas que ayudan en la parte financiera en la comercialización aquí ya da igual el tipo de rama en el que estamos dentro de nuestro sector aparte de estas plataformas pueden hacer una compra ya de la entrada al museo y la entrada en concreto que quiere y por supuesto nosotros nos tenemos que centrar en la promoción y el marketing eso es lo bueno que nos está dando esta era del ciberturismo comentar que aquí sí que tenemos que tener claro las webs nuestras webs nuestros portales que sean dinámicos esa actualización es necesaria y que a veces incluir más facilidades que tengamos bien diferenciado y claro la parte de comunidad donde pueden estar los comentarios la parte de comercialización la parte de promoción que sean diferenciadas o sea tenemos que dar toda la información pero que sea clara porque si a veces nos servimos más de estas plataformas entraríamos en todo lo contrario sería algo contraproducente tenemos que tener claro que el ciberturismo lo que ha hecho también es dar gran protagonismo al usuario es un actor más porque sus comentarios como he dicho tienen muchísimo peso dar voz al público que es lo que hace esta era del ciberturismo es lo que hacen estas plataformas supone también un valor añadido porque como he comentado aunque a veces podemos pensar que no es justo tiene más peso el comentario que se haga en la comunidad en diferentes foros que el que hagamos nosotros directamente desde las plataformas es decir que de alguna manera en esta era estamos en manos del cliente pues eso es tan importante ser tenemos estas herramientas para actualizar nuestros servicios y productos y sobre todo personalizar tener muy claro la información que nos da estos portales que sean de evaluación y comentario esto nos va a ayudar a estar en la vanguardia y no dormirnos es decir esto va cambiando día a día los cambios son muy notorios son abismales en el mundo 2.0 es así y nosotros tenemos que ser conscientes de ello y es más no tenerlo miedo simplemente potenciarlo de alguna manera vamos a hacernos unas preguntas para entender el peso de estas tecnologías y la importancia que tienen ¿quién hace uso de estas tecnologías en nuestro sector? pues la hacemos las dos partes tanto el usuario como el empresario y esto lo que tenemos que tener clarísimo es verdad que para nosotros son herramientas que nos facilita el trabajo porque nos están dando muchísima información sobre el público al que podemos dirigirnos y todo lo contrario al público le estamos está recibiendo nuestra información y esto se reduce en el que gracias a estas tecnologías se van a potenciar los viajes a nuestros destinos o al consumo de nuestros productos ¿cómo obtenemos la información directa de esos usuarios de ese perfil de este turista que hablamos digital? bueno pues no solo a través de estas plataformas que ya digo que automáticamente cada vez que las utilizamos vamos a tener que hacer un registro donde ese usuario nos está dando información antes simplemente nos conformábamos con procedencia esa edad y poquito más no pero es que ahora nos están ofreciendo muchísimo más nos ofrecen si utiliza transporte compartido si utiliza privado prácticamente en el empleo donde se desarrolla su actividad laboral que esto nos va a decir ante qué tipo de perfil estamos en lo que se refiere a nivel adquisitivo si viaja solo viaja acompañado si viaja acompañado qué tipo de acompañante si es un público infantil si es un senior todo esto lo da ese registro y esa información tenemos otros directamente cada vez que utilizan nuestras plataformas pero no obstante yo quiero recomendar después también lo escribiré porque se nos puede olvidar los las grandes portales de las instituciones porque ahí hay cabida para todos tanto aquellos que están en la institución pública ligados directamente como todo lo que abarca la empresa privada aquí he puesto el máximo exponente ¿no? pues el portal oficial que tiene el ministerio de turismo de España pero es que lo podemos llevar a nuestra escala a una escala provincial o incluso a la escala regional por eso es importante estar en continua comunicación para que desde estos portales no solo tengan toda nuestra información de los servicios y productos turísticos de aquellos enlaces para que puedan adquirirlo directamente sino que además ellos también nos van a ayudar ¿cómo nos van a ayudar todo este tipo de portales oficiales? pues bueno nos van a informar de cualquier novedad que hay sobre este sector nos van a hablar un montón de noticias nos van a hablar de los destinos turísticos más populares o si hay algún tipo de cambio de ley referida al turismo lamentablemente venimos de una etapa en la que hemos estado continuamente pendientes de estos portales para saber cuáles serán las nuevas normativas bueno pues todo esto nos ofrecen este tipo de portales además nosotros yo aquí sobre todo creo que hay que utilizarlo para presentar las noticias que nosotros podemos generar a partir bien de nuestros destinos o nuestros servicios si nosotros tenemos una celebración especial a lo largo del año automáticamente al rebotar esta información a estos portales institucionales y oficiales nos lo van a compartir con lo cual estamos llegando a un nicho más amplio de mercado y la otra que quiero que tengamos presentes es Trabelio yo esta no sé si la conocéis todos es una página que trabaja con muchísimas empresas o también con instituciones del sector turístico es una especie de intermediario porque ellos directamente hacen toda la gestión o sea trabajan con agencias de viajes minoristas mayoristas y desde aquí el usuario puede directamente hacer una reserva en cualquier alojamiento un transfer un seguro una excursión un vuelo reservar un crucero comercializarlo todo todo se puede hacer a través de Trabelio entonces utilizamos también esta plataforma porque está funcionando muy bien tiene una proyección internacional y simplemente nosotros llegamos a un acuerdo por el tema de comisiones pero es otro escaparate que tenemos porque funciona como digo como intermediarios y la gestión hace niños directamente es decir que Trabelio también hace su propia promoción dentro del sector para que conozcan su portal y llegar también por otro lado a más usuarios no solo nosotros directamente sino que tenemos aquí a Trabelio como intermediario pues que tengamos también en mente que es otra manera de generar y de dar datos otro apartado que creo interesante y que se debe tratar pues bueno las consecuencias positivas y negativas que tienen el uso de estas tecnologías en nuestro sector porque lo digo todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes es verdad que son más las ventajas que nos pueden presentar estas plataformas vegetales pero no podemos obviar las negativas bueno pues para ver un poco también cómo enfocarlas ¿Cuáles serían esas consecuencias positivas que puede tener el uso de las TIC en nuestro sector? Pues bueno todos los progresos que se ha hecho en la automatización todo esto ha hecho mejorar por la eficiencia productiva sobre todo el control de la calidad y bueno sobre todo en otro tipo de empresas más importantes dentro de nuestro sector pues han disminuido muchísimo esos riesgos que podría haber laborales todos los establecimientos turísticos se han beneficiado de estas plataformas ¿Por qué? Pues por el tema de la gestión de los software sobre todo aquí me tengo que inclinar más en la rama de la hostelería lo que han hecho con todo este tipo de plataformas es optimizar todos sus procesos de negocios ha mejorado todas las operaciones tradicionales todo esto lo que digo ligado a esa promoción y sobre todo las TIC lo que nos está dando es la oportunidad de investigar y desarrollar nuevos productos que es lo que yo he estado repitiendo diciendo un poquito antes y que vuelvo a repetir la cantidad de información que nos da nosotros el usuario cuando utiliza estas plataformas con esos datos tenemos que jugar sabemos cuáles son los gustos mayoritarios cuál es la tendencia pues eso para mí es una de las grandes ventajas que tienen las TIC saber lo que nos está demandando el turista porque nos lo está diciendo y directamente directamente antes simplemente teníamos como esa pequeña hojita encuesta de satisfacción en cualquiera de las ramas de nuestro ámbito donde bueno procedo satisfactorio cosas a mejorar pero es que ahora lo tenemos en cuestión de segundos usuario que utiliza nuestras plataformas nos está dando la información y sobre todo tener en cuenta que no sólo en el uso de estas plataformas digitales que tenemos que pensar en el usuario no sólo durante sino antes y después porque otro de nuestros cometidos aunque estamos hablando del tema que nos compete son estas plataformas digitales es intentar fidelizar el cliente y las TIC es nuestro nuevo boca oreja ahí se queda plasmado si ha gustado nuestros servicios realmente están encantados con ellos van a dejarlo por escrito va a haber constancia de ello y además su proyección va a ser muchísimo más potencial que lo que era tradicionalmente y otra de las grandes ventajas para mí de este sector ha sido la reducción de costes pues en operaciones en esa comunicación que decíamos en esa promoción pues al haber integrado todos estos sistemas ¿no? de de optimización optimización en la eficacia interna de nuestras empresas o lugares de trabajo consecuencias negativas que puede tener bueno en primer lugar pues que el gran porcentaje el porcentaje mayoritario de usuarios que están consumiendo nuestros servicios y productos turísticos hacen la gestión directamente desde sus dispositivos es decir que ya no es necesario que se trasladen a diferentes lugares para poder hacer una reserva o un pago de los mismos aquí las van desafectadas las que sobre todo no van a vanguardia con estas nuevas tecnologías o las agencias de viajes bueno pues esto sí que es verdad que tiene sus efectos negativos y una otra consecuencia de ello de esa reserva compra directamente desde nuestros dispositivos es que han desaparecido puestos de trabajo pero yo esto siempre digo que es un poco según la visión que le demos porque han desaparecido los que no se han actualizado pero también se han implementado y se han visto en alza otros y aquí quiero poner un ejemplo porque a veces es muchísimo mejor ilustrarlo y que además si no conocéis este sistema pues os puede ayudar Castilla y León está funcionando una plataforma denominada museos vivos cuando se presenta este proyecto una de las consecuencias negativas que ve y que se trata efectivamente es la pérdida de empleo en lo que se refiere a la persona que va a hacer esa recepción o que pueda hacer la visita porque este sistema lo que hace es que durante 24 horas al día a los 365 días del año cualquier persona interesada en un recurso turístico puede acceder al mismo simplemente registrándose que tenemos toda esa información le llega una clave a su dispositivo móvil la cual incluye un aparatito que hay en la puerta de estos recursos y espacios museísticos y automáticamente se abre ese acceso y puede disfrutar de ese servicio es verdad que ahí ya no se necesita ese personal pero si hay otro que es el que va a estar pendiente de las cámaras de seguridad de que la plataforma digital que funciona adentro con todo el tema de alumbrado de pantallas pues bueno tiene que hacer un seguimiento diario con lo cual se pierden quizá unos empleos pero se ganan otros y después esto puede ser muy interesante para aquellos municipios destinos o territorios que lamentablemente no pueden contar con ese capital humano hay a veces que nos encontramos territorios en los que no hay más que una persona y tiene cinco recursos turísticos una ermita dos iglesias y dos museos ¿qué hace esa persona? seguro que muchos se pueden reconocer el don de la ubicuidad todavía no hemos sido capaces de desarrollarlo pues adherirse a este sistema puede ser aunque aquí lo tenemos a priori como algo negativo puede ser totalmente positivo porque estamos dando esa oportunidad al usuario y quien sabe quizá gracias a toda esa información que tenemos que nos va dando ese turista que se va registrando y va haciendo uso de esta plataforma nos permita posteriormente poder invertir en capital humano museos vivos cuando se contrata durante o se adhiere a este programa durante los primeros tres años no hay coste pero después en ese registro sí que se tendrá que añadir una tarjeta de crédito para hacer directamente el pago y es más con la propia tarjeta de crédito aunque después seguramente lo mencione se puede pasar por un pequeño aparatito para que también se pueda acceder al recinto que es otra de las plataformas digitales que se está utilizando sobre todo en hostelería más sobre esas consecuencias negativas pues donde no hay buena conectividad donde no hay buena conectividad ya como consecuencia negativa es que no va a tener la oportunidad de servirse de estas tecnologías y de tener esa proyección sus recursos lamentablemente no van a poder llegar a ese mercado potencial y esto es una consecuencia donde sobre todo si hablamos de países todos aquellos desarrollados tienen esta oportunidad pero otros tantos es inexistente y esto hace que a la hora de competir no se tenga o no se salga del mismo punto de partida es otro de esos efectos negativos y los dos últimos que quiero citar es el deterioro del entorno natural es otra de las consecuencias por eso aquí tenemos que intentar independientemente de esas plataformas digitales esos beneficios buscar ese equilibrio para que hagamos un uso de servicios turísticos más responsable más responsable esto sobre todo pues en los municipios donde pues tienen un turismo masificado donde tendríamos que tener claro que estas plataformas todavía dan más proyección y ahí hay que buscar un poco como paliar esa consecuencia negativa que no solo es de estas plataformas digitales y una que a mí me preocupa particularmente pues ese posible fraude sí que es verdad que no sé muy bien qué adjetivo utilizar pero hay personas que también están aprovechando el tirón de estas plataformas digitales y también lo hacen en nuestro sector creando portales falsos donde el usuario pues hay a veces que bueno confía en estos lugares fraudulentos en estas páginas web fraudulentas y esto pues es otra consecuencia negativa pero que no pasa solo en nuestro sector está pasando en otros ámbitos pues bueno como digo todo tiene su parte positiva y su parte negativa vamos siguiente pregunta que nos podemos hacer bueno pues el cuando se utiliza y de ahí saber cuáles son las principales plataformas las vamos a utilizar cada vez que queremos promocionar y publicitar nuestros productos o incluso eventos que no lo he mencionado porque en este sector ya en otros seminarios he hablado casi tenemos ese tándem perfecto con la cultura entonces entiendo que muchos profesionales de este sector también tienen esa organización de eventos pues bueno ahí también vamos a utilizar estas plataformas eso de nuestro lado del otro lado pues cada vez que quiera informarme sobre alojamientos recursos turísticos que hay en un lugar cuando se quiere hacer esa compra esa reserva o cuando quieres esa información pues de la agenda cultural de un lugar y para ello pues vamos a ver cuáles son las más utilizadas en nuestro sector ¿quién lidera ese top? pues los portales turísticos que ya hemos hablado un poquito de ellos ¿por qué? porque un portal turístico sobre todo cuando lo está gestionado en una institución pública aglutina concentra organiza todos los recursos informativos entonces es más fácil bueno voy a ir a la provincia de Valladolid directamente entro en su portal y veo todas las opciones que tengan las relaciones y las actividades que hay relacionadas con los diferentes municipios con los diferentes destinos los diferentes eventos y es más por eso lo voy a recalcar si no lo hemos hecho hacerlo pues también que incluyan rebotar transmitir esos enlaces donde quizás puedan hacer ya directamente la reserva o contactar con nosotros para poder comprar esos productos además desde aquí pues siempre van a estar actualizados y seguramente tengan esas campañas especiales que hay a lo largo del año la que le sigue pues todo herramienta digital el wireless application system sí que aquí vamos a hablar de muchas herramientas digitales que sobre todo lo están utilizando toda esa rama de la hostelería pero a la hora de ethics es inevitable citarlas ¿en qué consiste este sistema? pues son todos esos dispositivos inalámbricos y aplicaciones que tienen todos los contenidos que estamos hablando que queremos proyectar ¿por qué surge este sistema? pues para dar independencia al consumidor a la hora de tener pues sobre todo que hablamos de desplazarse que es la facilidad que dan todas estas plataformas digitales que desde su oficina desde su casa pues a través de este sistema pueden acceder a nuestros recursos después pues evidentemente como ya hemos hablado de ellos los dispositivos digitales sobre todo centrados en el teléfono y en la y en la tableta comentar que entendemos que casi todos los usuarios tienen uno pero no siempre y aquí voy a hacer una pequeña parada no podemos olvidar a un nicho de nuestro mercado que puede ser más ese perfil senior hay a veces que sus dispositivos digitales ni siquiera tienen acceso a internet o bueno bueno pues el tipo de software que tienen no les permite acceder a las diferentes plataformas bueno pues como siempre ser un poquito más hábiles y en nuestros establecimientos en nuestros centros pues tener un dispositivo bien sea una tableta un teléfono móvil para ayudar a hacer diferentes transacciones con ellos facilitarse no olvidarnos porque está muy bien que estemos en la era tecnológica en la era digital todo lo que nos supone todos esos efectos positivos pero vamos a intentar no olvidar tampoco a ese público que viene de otra generación y que no tiene conocimiento o simplemente desconoce estas plataformas con nosotros tenerlas o sea adelantarnos y después también en nuestros propios recursos turísticos o establecimientos pues tener una tableta en la que ya se puede acceder a los contenidos que queremos representar individualizados pues resulta que tenemos en nuestro museo varios códigos QR bueno pues vamos a tener diferentes tabletas para que la persona pueda utilizarla como esas audioguías que hay pues también ofrecerlas no solo como ese uso personal que está muy bien sobre todo después de lo que hemos vivido que cada uno pues por esa higiene por ese cuidado tiene su propio móvil o tablet pero también ofrecer o presentar para todo aquel que lo quiera utilizar ya que es más que necesario después teníamos de nuevo como veis me centro más en hoteles en alojamiento la web tv ¿qué es la web tv? pues es la televisión habitual que simplemente tiene una salida donde podemos conectar un aparetito para que haya acceso directo a internet y utilizarlo como un ordenador esta web tv tiene su propio teclado independiente es decir podemos usarlo con el lo habitual o sea como esa televisión pero es como que también estamos presentando al cliente un ordenador e incluso estos aparatitos estos conectores también permite que nuestra telefonía móvil se pueda acceder o sea aparte del punto de a la red wifi pues también se puede hacer por este tipo de televisiones y otro muy parecido es la televisión interactiva yo me adelanto ¿cuál es la diferencia con la web tv? pues que además de todo lo que he comentado ahora mismo directamente esta televisión te va a dar contenidos de tus servicios y recursos turísticos es decir tiene sus canales especiales para ya hacerte esa promoción y venta de los mismos y además como es interactiva directamente el usuario puede porque son pantallas táctiles hacer la reserva y compra de los mismos y esto se desgrado que sobre todo en grandes alojamientos más sistemas que se están utilizando más tecnología porque hablamos de soluciones tecnológicas bueno pues si no las tenemos las desconocemos pues también citarlas por lo que digo que creo que este ratito que estamos pasando estas sesiones para saber o conocer todas estas plataformas que aunque hablamos de turismo pues están utilizando en cualquier ámbito en primer lugar tenemos el Property Management System esto quizá alguno de los que estáis al otro lado lo conocéis como Front y son los que este sistema opera en hoteles es muy cómodo porque hacen un control de toda la información procesan todas las transacciones nos va diciendo al propio usuario la disponibilidad de habitaciones podemos hacer la reserva y desde este sistema se hacen todos los cargos a ese a ese cliente es muy cómodo porque aglutina muchos servicios en este sistema el Point of Sale es verdad que aquí se utiliza mucho en las TIC toda esta terminología son los puntos de venta que esto nada más ver el aparatito pues lo podemos relacionar sobre todo con hostelería y restauración lo cómodo es que de nuevo nos están generando esa información sí que hay la posibilidad de tener esa conexión directamente a nuestros dispositivos móviles para no generar ese ticket en formato ese billete en formato en formato de papel tradicional porque ya directamente hay esa conexión nos llega directamente al móvil y aparte de procesar pues todo lo que ha sido la compra a venta que se ha realizado nos sigue dando más información esto sobre todo se ha impuesto pues en restaurantes en centros nocturnos en bares en diferentes negocios y bueno en resumidas cuentas lo que hace es emitir esa factura de una manera independiente donde ya no nos tienen que dar el papelito se carga cualquier tipo de servicio directamente tenemos también el tarificador este ya pues evidentemente está prácticamente en desuso pero en su momento fue pionero dentro de de estas plataformas digitales ¿para qué servía esto? pues era un sistema que lo que hacía era cargar directamente las llamadas que se hacían desde los hoteles a nuestra a nuestra cuenta ¿por qué no está extinto del todo? pues por lo que digo todavía queda un pequeño nicho de mercado que no está a la vanguardia de las últimas tecnologías y lo que hacen es simplemente presentan su tarjeta de crédito y por ello se siguen utilizando los tarificadores para ya directamente cargar ese ese gasto final bueno finalmente tengo unos cuantos el back of the house system de nuevo son sistemas contables administrativos y financieros que lo que hacen es mejorar todas estas operaciones de nuestro negocio sobre todo de nuevo ligado pues a la a la hostelería y bueno pues es uno de los mejores sistemas o por lo menos más actualizado muy similar pues el central reservation system lo único que decir que esto son sistemas de voz son operadores que simplemente llamamos a un número que es el 800 y directamente hacemos la reserva y si podemos el pago que no todos los hoteles están adheridos a ello por la reserva electrónica de sobre todo ese alojamiento aquí el guest history también se utiliza mucho dentro de las TIC porque nos da un registro lo que es el histórico automatizado de todos los servicios que sean los que han sido consumidos por nuestros clientes lo único que esto ya no solo se utiliza en alojamientos se utiliza en muchos centros ligados al turismo se utilizan espacios museísticos exposiciones porque nos da muchísima información cuál es la más útil pues que nos están dando todos sus gustos y preferencias con lo cual si podemos sería importante tener o contar con este con este sistema el e-ticket también muy utilizado si no lo utilizamos valga la redundancia nosotros en nuestros centros deberíamos empezar a tenerlo en cuenta porque a través de el móvil nos presentan ese código y nosotros simplemente es leerlo por lo cual no tenemos que estar ni con dinero metálico hemos agilizado el proceso de comercialización que ya se ha hecho previamente y esto lo estamos viendo en cualquier tipo de operación del día a día pues nosotros también sobre todo tenerlo o sea dar esa facilidad y que ahora con el móvil también puedan hacer esos pagos lo que comentaba de la credit card key esto lo está utilizando se está utilizando mucho no con la tarjeta de crédito pero un sistema parecido en el ámbito de la automoción en ese sector y esto es lo que yo exponía del sistema de museos vivos que así quedará pero en muchísimos hoteles también está funcionando la propia tarjeta de crédito funciona como la llave de la habitación de una manera automática se hace ese registro de datos es esta relación y todos los servicios que consuman simplemente hay un aparatito donde tiene que pasar la tarjeta de crédito es facilísimo y simplemente tienes que llevar la tarjeta para mí es mucho más efectivo hacer lo mismo con el e-ticket con el móvil pero están las dos en pleno auge y bueno pues que lo tengamos en cuenta después está el yield management esto a lo mejor algunos lo conocéis como el revenue management es lo mismo es un sistema de análisis de operaciones de diferentes compañías para que lo que hacen es controlar el precio y la oferta de los servicios en este caso los servicios turísticos que es lo que hacen ellos de alguna manera condicionan condicionan las compras porque quien utiliza el usuario el turista el excursionista que utiliza el yield management va a ver qué destinos presentan el servicio a menor coste esto cuando podamos permitirnos porque nuestro precio es muy competitivo pues está muy bien adherirnos al yield management pero yo siempre digo cuidad con la guerra de precios porque se puede volver en nuestra contra sí que es verdad que tiene muchísimos usuarios este sistema pero simplemente es eso para elegir qué servicio turístico de características similares es más económico y en qué momento del año y eso de alguna manera pues condiciona la parte positiva de yield management bueno pues sabemos que estamos en un sector donde existe la estacionalidad pues para aquellos meses que quizás el volumen de visitas no es el deseado pues sí que hay trabajar con este tipo de sistema porque vamos quizá a presentar el servicio a un coste menor y ese es el gran atractivo que va a tener para el usuario con lo cual como siempre digo lo importante es conocer las plataformas que tenemos y hacer uso de ellas en el mejor momento que esto ya lo comenté en otro seminario no es necesario utilizarlas todas pero sí tenemos que saber las que hay y el rédito y o ventajas que nos puede presentar esto es más de lo mismo lo que comentamos en Phone in the Room que está más enfocado pues en hoteles que es esa idea es un sistema que simplemente se hace un registro desde el móvil y a partir de él tenemos acceso a las diferentes instalaciones esto se está empezando a imponer en grandes inmuebles patrimoniales un ejemplo que siempre nos ayuda entrada a una catedral siempre tenemos varias opciones la entrada clásica que es la visita a la planta con un coste también tienes la entrada que además de poder acceder a la parte principal puedes acceder a la torre y otra que además puedes acceder a las bóvedas bueno pues están ya implantando este tipo de sistema para que según el registro que la compra que yo he hecho con mi dispositivo móvil y con este sistema de Phone in the Room paso el teléfono por el aparatito y se me va abriendo el acceso para poder conocer esas zonas pues bueno si contamos no solo los que sois de alojamiento sino que se gestionan diferentes recursos ligados al patrimonio pues bueno puede ser una opción y nos da esa libertad no solo al que estamos de este lado sino al propio usuario esa independencia y ya finalmente y esto sí que es como muy de perogrullo pues entender que es necesaria pues ese internet connectivity es decir la conexión a internet sin ella como es la base de poder acceder a las TIC a todas estas tecnologías si no hay conectividad si no tenemos acceso a internet es imposible el uso de estas plataformas y he querido citar porque como estamos hablando de turismo en genérico la conexión telefónica vía satélite quien hace uso de esta plataforma pues principalmente los cruceros para ofrecer esas posibilidades a los diferentes clientes que tengan esa posibilidad de tener conexión a internet para disfrutar de todas estas plataformas de nuevo a nivel interno y a nivel usuario y como síntesis pues que nos tenemos que quedar del conocimiento de todas estas tecnologías de la información y la comunicación que es lo que nosotros nos puede aportar que nos podemos llevar que redito vamos a sacar bueno pues estas tecnologías de la información es una herramienta que tenemos que es clave para transmitir nuestros mensajes es decir para nuestra promoción y para la comunicación importante y lo recuerdo para tener esa comunicación con el viajero antes durante y después eso es uno de los máximos que deberíamos tener ligadas a las CICS como primer beneficio la accesibilidad universal que nos están presentando es para mí el beneficio más importante al que están contribuyendo todo este tipo de nuevas tecnologías y con ello estas accesibilidades universales nos están ayudando a crear el qué que está tan de moda y que seguramente muchos estamos luchando por ello pues conseguir la consecución de un destino inteligente desarrollando con el desarrollo de qué pues la innovación que esto nos hace que podamos proyectar y presentar experiencias accesibles satisfactorias y personalizadas que es lo que venimos diciendo a lo largo de este ratito para cada perfil de cliente y sobre todo para mí lo más importante que nos da aquí las TICS es incluyendo las personas que tienen algún tipo de discapacidad o problema de movilidad todos estos dispositivos que podemos tener ya instaurados vamos a hacer esa proyección que ellos también lo conozcan una persona que tiene problemas de visión esa movilidad reducida bueno pues vamos a presentar esa información sirviéndonos de de estas plataformas muchas veces y aprovecho la ocasión para matizarlo pensamos que es una minoría bueno pero es que no es así y sobre todo cuando se llega a cierta edad empiezan a haber problemas en la visión esa presidicia bueno pues aprovechemos esas plataformas para que tengan la posibilidad cualquier persona aunque no sea un invidente de poder tener un tipo de letra adecuada en unos fondos adecuados cuántas personas nos ha pasado que tenemos unos paneles buenísimos informativos pero el número de la letra más que el tipo de que fallamos en el número no es el adecuado no es lo suficientemente grande y no han traído sus gafas y no pueden disfrutar de esa información bueno pues con todo este tipo de sistemas con estos dispositivos pues tenemos esa presentamos esa opción de poder regular el tipo de letra que sea adecuado o si no compensarlo con contenidos visuales con audio y no dejar ningún turista ningún cliente sin la oportunidad de disfrutar por eso me encanta decir que nos presenta esa accesibilidad universal como venía diciendo nos ayuda la creación de esos destinos turísticos inteligentes que lo que hace es conjugar el desarrollo sostenible la accesibilidad la integración del visitante con el entorno el aumento de la calidad de vida la mejora de experiencias en destinos bueno pues eso es lo que realmente podemos sintetizar que nos presenta los destinos turísticos inteligentes todo ello pues ya sabemos comentado como estamos en esa síntesis en ese resumen pues la red wifi gratuita esas videoguías en las aplicaciones móviles y aquí quiero aprovechar más que nada porque estamos sobre todo con este proyecto de diputación de adolid tenemos los beacons a mí me gustaría simplemente citar un municipio cerrada que ya les está utilizando con esa idea de accesibilidad universal que es verdad que el beacons nos está dando muchísima información esa alerta en nuestro móvil pero no pensemos en un público en general vayamos un poquito más y ya estas plataformas nos están dando la oportunidad y yo me alegro que haya municipios que ya han pensado en ese porcentaje de población que hay que darle otra alternativa es muy hábil servirse de estas tecnologías para llegar a todos los perfiles a todos nuestros usuarios y es posible es totalmente posible más beneficios pues esa comodidad rapidez y disponibilidad inmediata de la información lo que veníamos diciendo es que desde el sofá de su casa nuestro potencial turista visitante el cliente usuario como queramos denominarle en cuestión de décimas de segundo puede acceder a nuestros contenidos podemos venderle perfectamente nuestros servicios nuestro territorio nuestros destinos y además va a poder ejecutar esa acción de compra o de reserva de los mismos eso antes no era así no teníamos las facilidades pues disfrutemos de estas ventajas que nos está ofreciendo estas plataformas experiencias exclusivas y personalización de servicio turístico es que es así tener tantos datos tanta información de los usuarios nos permite acercarnos más a lo que él va a demandar o ya crearle esa necesidad muchas veces ya sabemos cuáles son sus inquietudes resulta que venimos de un perfil que nos visita consume nuestros productos porque está interesada en la música jazz y en la pintura flamenca del 15 bueno pues ya me está diciendo con lo que tengo que estar jugando eso es simplemente personalizar hacia qué personas puedo dirigir este producto cuál es el ródito económico y además pues con el efecto que tiene cuando nosotros hemos pensado en el turista y lo que digo que simplemente un mensaje un correo electrónico con su nombre nos hemos acordado de ti hola Pepe eso está haciendo personalizar estas experiencias y para mí lo más importante fidelizar clientes que van a ser nuestros prescriptores la interactividad que conexiona a tiempo real con el cliente es lo que digo sobre todo que no pensemos en el durante yo creo que es muy interesante el post seguir viendo esa comunicación en el mismo momento todo está bien qué te ha parecido este producto facilitar ese feedback mira aquí en comunidad nos puedes dejar si nos etiquetas en redes sociales aquí puedes plasmar tu opinión eso es importantísimo y sobre todo porque va a hacer sentirse a nuestro turista nuestro cliente como parte de ello y sentirse que tú eres uno más no deja de estar unido esa personalización y de ofrecer una experiencia única donde nosotros también tenemos que intentar y estas plataformas nos lo facilitan hacer sentirse a ese turista único único y tenemos esa posibilidad y podemos ejecutarlo y llevar a cabo más beneficios que nos presenta nuestro sector pues el incremento de esa economía colaborativa que es lo que decía que cuidado con esa competencia malentendida no vamos a intentar crear esas sinergias vamos a intentar involucrar en nuestra cadena de turismo a más eslabones porque esto va a hacer que la calidad de nuestros productos sea muchísimo mayor porque estamos ofreciendo además servicios complementarios la presencia global en el mercado turístico internacional que esperamos comentado pues bueno esa proyección que tiene es lo que nos están dando estas plataformas que podemos llegar a cualquier lugar del mundo y una muy importante es no solo la agilización de procesos sino creo que la reducción de ciertos costes sobre todo cuando no tenemos grandes partidas presupuestarias o grandes recursos pues yo creo que servirse de estas plataformas digitales nos ayuda pues finalizo con otra frase como viene siendo habitual en mí y es de Steve Vollmer y él dice que las TIC seguirán cambiando el mundo y no invertir en ellas es una desventaja y creo que es una frase perfecta para resumir un poco la importancia que tienen estas tecnologías en el mundo ¿no? a nivel general pero sobre todo en este sector en el sector turístico de una manera particular con lo cual yo animo a que sigamos emitiendo sigamos conociendo estas tecnologías porque además de beneficiarnos ¿no? de todas las ventajas que tiene nos van a hacer presentes y nos pueden ayudar a aportar ¿no? nuestro granito de arena con nuestra visión y sobre todo haciendo que nuestro producto llegue a todo el mundo pues espero que os haya aportado que por lo menos tengamos en mente todas las plataformas o por lo menos las más usadas las más útiles y conocidas y cualquier pregunta voy a ir contestando vamos a ver que tenemos aquí pendiente de las primeras plataformas que había hablado que eran vamos a ver un triposo si lo voy a escribir por aquí triposo que la recomiendo totalmente bueno Google Maps que hablábamos que nos gustaba el XE Currency pues hay alguien que tiene un destino donde bueno puede contar la ventaja de tener turismo internacional y estar presentes en el Wifi Map creo que esto también nos puede favorecer creo que eso es que había hablado que me dé cuenta no obstante recordadme que que os voy voy haciendo memoria aquí con con el esquema para que no se me olvide por lo menos eso las más desde mi punto de vista más útiles hola Rosa sí hola hola habías comentado en tecnología móvil también para dividir los gastos sobre todo de cara a los dos ahora mismo la escribo split wise es la que no se me había quedado así que te agradezco vale nos has abierto una ventana a muchas posibilidades que no conocíamos lo cual te lo agradezco personalmente muchas gracias gracias a ti porque es un poquito lo que creo que estamos intentando todos desde estos seminarios por lo menos conocer las opciones que hay y en nosotros estar ese análisis de pues esta sí que veo que realmente me da un buen rédito a esta no puedo llegar porque el gran trabajo que nos suponen estas plataformas digitales es el seguimiento diario diario porque en el momento que nos descuidamos se puede volver nuestra contra es para mí lo menos positivo que tienen pero vamos que solo poder transmitir y que conozcamos las opciones que hay pues cometido cumplido de este seminario así que agradezco tu comentario esto en un seminario que hablaba del neuromarketing lo comentaba que hay una línea muy delgada que hasta donde entra la ética y la moralidad ¿no? aquí va a depender de cada uno de nosotros porque quien hizo la trampa y sí que tenemos todas las facilidades para poder utilizar esos datos porque en el momento que se hace ese registro casi nadie lo lee pero se está autorizando al uso de sus datos la mayor la mayoría de las empresas lo están utilizando ¿hasta qué punto es ético? aquí va a depender de opiniones yo creo que simplemente vemos que hay reciprocidad es decir nosotros tenemos una base de datos que se han generado a partir de estas plataformas y hay una reciprocidad es decir ese usuario vemos que no tiene ningún problema que es consciente de que estamos utilizando sus datos pero que es para intentar ofrecerle un producto nuevo y pensado para él yo seguiría adelante si en alguna ocasión que esto se puede dar sí que vemos que no hay interés o que se considera un poco ese intrusismo yo pararía yo pararía ¿por qué? porque no va a ser productivo si nosotros estamos haciendo por ejemplo un mailing y no tenemos respuesta ni esa interactuación del 90% es que no está siendo efectivo pero legal es lícito lícito es y va a depender un poquito de nosotros yo creo que hay que buscar ese punto intermedio ese equilibrio pero se está haciendo y en todos los sectores en todos los sectores se está jugando mucho con con el neuromarketing y es más yo esto lo comentaba en otro seminario ya se está generando la necesidad de ciertos servicios porque se está entrando pues en el inconsciente de alguna manera que como pues jugando con aromas colores de tal manera que se está llegando a una compra totalmente impulsiva desde la noción pero ya digo que se está haciendo esto va a depender de nosotros yo creo que buscando el equilibrio se puede hacer cosas maravillosas sin tener ese sentimiento de manipulación de manipulación pero que es una realidad y es lícita es lícita yo os ponía ejemplos y tenemos Starbucks Starbucks es una de las empresas que juega muchísimo con el neuromarketing muchísimo y desde aquí invito para entender creo que va a ayudar un poquito más a resolver tu pregunta cómo utilizar el neuromarketing de hecho siempre que sale el neuromarketing se pita a Starbucks porque es el gran referente en el uso y aquí seguramente pues para gustos los colores hay gente que digan que es amoral y otros no entonces esto va a depender de nosotros hasta qué punto podemos justificar los medios el fin justifica los medios eso ya va a depender de nosotros pero es que es un tema complicado hasta dónde podemos jugar con los datos personales para la mejora y creación de productos pero digo que es totalmente lícito la ley no está en contra de ellos estoy a su opinión personal no creo que lo haga porque está generando ingresos en el momento lo hemos visto en otros ámbitos o sea que se está priorizando principalmente la economía y todo esto es un porcentaje minoritario y que es consciente hasta qué punto se está jugando entre comillamos cómo están utilizando los datos personales pero hoy por hoy quizá en un futuro sí que hay un cambio de pensamiento pero pero hoy por hoy no creo que ni se esté contemplando no creo que ni se contemple la opción de regularlo es que es un tema es un tema bastante delicado delicado el poder decir hasta qué punto qué priorizo esa libertad esa compra consciente o el rédito económico por eso digo que yo creo que a corto plazo no no va a haber una regulación se va a permitir utilizar estos datos que además se están dando libremente que esa es la cuestión o sea cuando hacemos este registro es que estamos aceptando que se utilicen por eso no creo que haya regulación perfecto nada gracias a vosotros yo encantada de intentar pues eso dar un poco respuesta a preguntas que generarían pues un debate muy interesante ¿no? hasta qué punto podemos podemos movernos ética éticamente porque digo que legalmente no hay ningún tipo de problema no sé si tenéis alguna pregunta más yo encantada de haber compartido con vosotros este ratito y que espero que estemos todos en activo por estas plataformas digitales intentando ofrecer un buen servicio como digo para dar buenos momentos a nuestros clientes ofrecerles unos días unas horas de felicidad creo que si tomamos esa idea como que somos espectadores de felicidad miraremos su trabajo de otra manera gracias a todos gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias. 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 Gracias.